Hola amigos de youtube, como pueden observar me he cambiado a windows xp profesional, yo pienso que este sistema operativo es mucho mas rapido, es mejor y bueno como pueden ver la formatie y lo instalé, bueno por eso estos tiempos no he traido ningun dinero, como pueden ver yo prefiero windows xp, porque ya yo lo personalice como si fuera windows 7, lo puse esta mejor, bueno el dia de hoy yo les traigo un video en el que les voy a demostrar una pagina web, esta pagina web es mia y de winhack11, es muy buena se las recomiendo en realidad, bueno, ustedes yo lo voy a dejar en la descripcion del video, es esta programas-aldia.es.tl como la pueden ver aqui, tiene de todo, aqui pueden ver que es de jorge listato, mi cuenta y winhack11, puse la cuenta de uno de mis mejores amigos, que es con el que hice la cuenta, con el que hice la pagina, el es de youtube, tambien tiene buenos videos, suscribanse a su canal, igual que mi, miren como pueden ver la pagina, tiene zona con ser strike, tiene zona javo, zona musica, zona dj, zona messenger, zona cursores, zona navegadores, zona antivirus, zona halo, zona sistema operativo, sistemas operativos, hasta ahora nada mas hemos subido el windows xp sp3, que es el mejor sistema operativo que ustedes pueden tener en una computadora, luego subiremos todos hasta el sistema operativo mac para una pc normal, bueno tambien tenemos zona formateo de pc, zona rock dog y otros, aqui estan las encuestas y bueno uno aqui bota y te, tu aqui te va a salir para que votar, para que votes y bueno esta, ya yo vote, hasta ahora nada mas han habido cuatro votos y todos han sido de excelente, como pueden ver aqui 100% excelente, bueno espero que les haya gustado esta pagina, recomiendenla entren a ella y bueno suscribanse a mi canal, porque hasta ahora llevamos 39 suscriptores, bueno eso porque he estado varios dias sin subir videos, entonces bueno, pero recomienden la pagina, y tambien recomienden mi canal, bueno aqui vamos a saludar a un amigo, muy conocido en youtube, el que llama, se llama multirroneo21, que se llama multirroneo21, esperen que conteste, el es un gran amigo mio, el estudia conmigo, bueno como pueden ver aqui la computadora la personalice, no se, a mi me parece que no esta nada mal, y bueno con muchas cosas instaladas y todo, me va rapido, porque es windows xp, entonces el café no tiene comparacion con ningun otro, bueno nuestro amigo ha contestado, jaja, el es muy jodedor, yo creo que eso lo tomaremos como los amo, mira nos mando, que onda raza, nada poja, suscribiendose, suscribanse a mi canal multirroneo21 xp, este huevo de listato, me ha robado videos pinche, pinche, copion de mierda xp, jaja, pero igual lo quiero mucho, ay, nosotros somos amigos del colegio, y somos muy jodedores, bueno amigos de youtube, esto es todo, hasta la proxima, espero que les haya gustado, y bueno les haré un video para que ustedes personalicen su computadora como yo tengo la mía.